Bueno, a todos felices, contentos, soledad, por este logro histórico en la ciudad de Cucuatriz, se alcanzó la meta, se sobrepasó. Así mismo, Elía, súper contenta, realmente agradecida con toda la gente que estuvieron colaborando con esta causa, especial a nuestro gran equipazo de Ubiquitá 1 Britejue, a la señora Delia, a la amiga Nati, al amigo Jaime, y a todos los voluntarios quienes estuvieron sumando para esta gran causa, Elía. Se superó y se alcanzó también el balón. Así mismo, Elía, se superó y también se consiguieron, se consiguió también los 20 balones de oxígeno que estábamos pidiendo. Excelente, estamos todos contentos hoy. Sí, súper contentos, agradecidos a todas las personas que confiaron en este equipo de organización. Es la sociedad que queremos, unidos, solidarios, y nos queda seguir adelante con nuevos proyectos, con nuevos objetivos, y agradecidos a todas esas personas y también a las personas cuyos familiares nos han dejado, ¿verdad? Y esto es como una causa en favor de esas personas que están, que siguen luchando. Entonces, gracias a todos por la confianza. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias de esta forma, entonces, colaborando con nosotros, Soledad. Y aquí el amigo, ¿cómo es su nombre, amigo? Humberto Rodríguez, de la Comisión Proterapia. Proterapia, muchas gracias, Humberto Rodríguez. Gracias.